A partir del día de hoy, los consejeros que estamos hoy presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México. Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Mi equipo, mis consejeros, mis simpatizantes y sin duda parte de la población que el día de hoy me acompaña y me representa en distintas alcaldías, hemos estado generando reuniones permanentes y hemos considerado que la buena coordinación que tuvimos con la doctora y el apoyo que recibimos marca una pauta de apertura y de capacidad de diálogo que hoy no encontramos en el Frente Amplio. Gracias. Gracias. Gracias.